Creo que es un fallo histórico que se da cuando se cumplen 30 años de democracia, es un fallo que enaltece al sistema democrático y que significa el triunfo de la República por sobre las grandes corporaciones. Es un fallo que termina de legitimar una de las leyes que nacieron desde más abajo, una de las leyes que más se discutió en la República Argentina, sancionada por un poder constitucional como el Congreso de la Nación, por amplia mayoría y es un fallo que también le da un claro mensaje a la corporación judicial que con medidas cautelares e insostenibles demoró que esta ley constitucional, como lo acaba de decir la Corte, tuviéramos que esperar 4 años para que se pueda aplicar en su totalidad. Me parece que es un fallo muy, muy trascendente para la vida democrática del país y es una feliz coincidencia que se dé cuando se cumplen 30 años de la recuperación de la democracia. ¿Se han reunido acá en la plaza para festejar este hecho histórico? Sí, creo que en todo el país la gente se está movilizando en forma espontánea porque la ley es muy importante para democratizar la comunicación, para que la pluralidad de voces sea una realidad y me parece que amerita salir a festejar.